¿Qué tal una entrevista? ¡Vete a la p***, c***o! ¿Cuándo me has invitado? ¿Cómo que no? ¿Cuándo me has invitado? ¿Puedo irá equality al programing? Hoy, hoy... ¡P***! ¿K***o me has invitado? ¿Cuándo me has invitado? ¿Cuándo me has invitado? ¿Cuándo me has invitado? ¿Cuándo me has invitado? ¡Ah! ¿Cuándo me has invitado? ¿Cuándo me has invitado? ¡P***! De esta forma el excongresista por Podemos Perú, Wilder Ruiz Loaiza, agredía al periodista Jorge Galindo Mestanza cuando estaba en pleno programa en vivo en la provincia de Sayán. El hombre de prensa en todo momento se mostró asombrado por la actitud que tenía el exparlamentario e incluso lo acusó de haberse robado un celular con el que hacía las transmisiones en vivo. En el momento que Wilder Ruiz Loaiza en forma matonesa para que se le dé el derecho de réplica, me agredió robándose mi material de trabajo, el celular, donde estábamos transmitiendo. Jorge Galindo mencionó que esta golpiza en su contra se debió a las investigaciones que se estaba realizando por las acusaciones de presuntas irregularidades cuando estaba al frente de la empresa azucarera Andahuasi. Al respecto Wilder Ruiz se disculpó mediante sus redes sociales al reconocer que perdió los estribos pero manifestó que denunciará a Galindo y al medio de comunicación donde trabaja por difamación. Yo creo que la tolerancia y la paciencia de cada ser humano tiene un límite, tiene un límite. Hoy día perdí los papeles, lo reconozco, perdí los papeles. Soy un padre de familia y soy humano, perdí los papeles. Y pido disculpas a todos, todos los que me han visto, todos los que me han llamado a solidarizarse conmigo, como también le pido disculpas a los que de alguna u otra manera, sin conocer el fondo del tema, sencillamente ya me juzgaron. Y yo quiero dejar en claro lo siguiente, ningún periodista o aficionado al periodismo puede tocar el honor de una persona. Yo voy a denunciar, en este caso, voy a denunciar a Jorge Galindo, como también voy a denunciar a Radio El Sol de Sayán, representado por el señor, por su gerente general, el señor Jimmy. Lo voy a denunciar. Debido a esta agresión, el Centro Federado de Periodistas de Uaura emitió un pronunciamiento donde condenó la agresión en contra de Galindo y exigieron a las autoridades a que inicien una investigación al respecto. Jorge Galindo acudió a la comisaría de Sayán para entablar una denuncia en contra del ex parlamentario por la brutal agresión y por el supuesto robo de un celular.